Y a continuación vamos a tocar una bella melodía, titulada Disléxica canción de amor. Un bluesensor. Nadabas en la ambulancia, además de ser experta en jota californiana. Fuiste una gran actriz, triunfaste en Hollywood, abrazaste en los teatros con tus cantes y tus bailos, etiquetas. Fuiste una actriz etiquetada, con cinco años solo viviste a forzas borchadas. Y hay un cuello de tapón en nuestra relación. Cuando hablas no te entiendo, creo que algo estoy perdiendo. Dislexia. La barrera entre los dos. Dislexia. Un poquito de ron. 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 Sir Lili, ya habrá sido perdido, me aportaba alcohol y al volverte perdí, me quedé muy disgustado, nos quedamos sin saber lo que comen las pernices, cuánto son felices, lo que comen las pernices, cuánto son felices. Y ahora hasta lo sabéis, podéis silbar, cantar, lo que os dé la gana, ahora podéis hacer lo que queráis, bueno, aunque sea de la canción, ¿vale? Always look on the bright side of life, always look on the bright side of life, always look on the bright side of life, always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Gracias. 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 Gracias.